Este espacio físico donde encontramos es un salón de informática y es un salón de informática comunitario. Aquí se estudian varias carreras terciarias inclusive que son de e-learning y plataforma de la universidad. Este campo, repito, es comunitario y aquí funciona el campo de la universidad. En este momento solo tenemos seis personas inscritas en la carrera de Derecho y esperamos contar dentro de cinco años con la primera promoción de egresados de abogados del Cerezo. Es un programa que está firmado en conjunto, fue firmado el 5 de diciembre del año pasado, el año 2020, en conjunto con el Centro de Formación de Juevenes y Adultos 769 que es el que funciona aquí. Y este espacio es el espacio que corresponde al salón de informática que es utilizado en forma comunitaria por la universidad y las otras instituciones que nos acompañan como el SNPP, la plataforma EDUCA que es de la Universidad Nacional de Asunción, del campo de Politécnico, etc. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces, ¿cuántas personas aproximadamente de semanal pueden usar o diario? A diario, nosotros contamos con 21 máquinas, todas ellas con su plataforma, con escáner, con micrófono, computadora, proyector en foco para poder proyectar las pantallas. En promedio pueden utilizar los 21 personas por día, todos los días, de lunes a viernes. Perfecto, entonces todos de diferentes pabellones vienen acá. Diferentes pabellones, diferentes pabellones. ¿Podrían usar protocolo de seguridad también? Sí, si ustedes se fijaron cuando ingresaron, hay todo el sistema de protocolo, está el lavatorio que tiene el agua con el cloro correspondiente, después pasa, se seca las manos, se pone el alcohol, nadie ingresa sin tapabocas, ni se permanece sin tapabocas en el lugar. Y como verán más adelante, están fijadas en el piso las burbujas que exigen el protocolo, para que cada persona pueda estar cómodamente sin contagiar o contagiarse a otra persona. ¡Gracias!